Vamos a rir, vamos a rir, vamos a sentir Hey, hey, hey Oh, si en la sección de esta noche se quita Tú no vas a la bienvenida, tú no vas a ese noche En ese noche vamos a cantar, vamos a bailar Vamos a gritar, de esa semana y por la que me ganas Nos presentamos algo en su momento Un gran besito Y eso que dice, me enamoro Me enamoro más en ti Y eso que dice, me enamoro más en ti Y yo contigo bailando Sé que me estás tan santo Que me soñan En mí Enseguida lo digo Te limpiezo en ti Y cada vez me tenía Me enamoro más en ti Y yo contigo bailando Y sacarme sabiendo de mi corazón Y tú no pones que bailar Sé que no me digas Y lo quisiera de suerte Y aunque tú no digas nada Me enamoro más en ti Me enamoro más en ti ¡Suscríbete al canal! Estás tan hermosa, como eres mi hijo Y al sacarme el sol dentro de mi corazón Se nos da la verdad Lo que hicieras de sentir Y aunque tú pudieras estar Me enamoras de ti Ferme a mi No me enamoras de ti Mi maravis Es la que llaman Quieres que lo Zero Que te llaman Quieres que lo Zero Quieres que lo Zero me enamoro de mi me enamoro de mi y tu salta hermosa por eso soy mi hermosa quería sacarme sobre tu de mi corazón se me enamoro de mi corazón y lo que hiciera de mi Y aunque tú no y no estás, me enamoro más de ti Y aunque tú no estás, me enamoro más de ti